La caminata salió de Estelí hasta la comunidad de Limón. Se dirigían a la casa del cachorro mayor, don Felipe Urrutia. El motivo, rendir honor al trovador de las Segovias en el 102 aniversario de su natalicio. Orgullosamente, celebrando aquí con sus familiares, con su cachorro y su cachorra en Limón, donde estamos bailando, cantando la música don Felipe Urrutia, orgullo de Nicaragua. El máximo exponente de las polcas y las mazurcas que nos representó dignamente a nivel internacional. Sonaron las polcas, mazurcas y jamaquellos y se armó la fiesta. Su resistencia a la invasión cultural preservó parte de nuestra identidad y hoy es tarea de todos conservar su legado. Se les sigue recordando y eso para nosotros significa mucho. También como jóvenes, yo creo que como jóvenes nosotros tenemos un compromiso enorme en el rescate de nuestra música nacional y esto es parte del rescate de la música nacional. Su morada eterna fue visitada. La ofrenda floral se acompañó con su música, sus cachorros junto a su pueblo. Son 102 mañanitas las que se le han cantado a mi padre y más de un siglo de agradecimiento de un pueblo humilde. La tercera edición del Festival de Polcas y Mazurcas es el espacio para que las presentes y futuras generaciones conozcan más sobre el artista recopilador y orgullo esteliano. Es identidad, es lo básico, es identidad, es arte, es música, es el jornalero de a pie, es nuestras raíces, don Felipe es amor. Estelí es Polcas, Mazurcas y Jamaquellos, es Felipe Urrutia, Zuley de Talavera, Multineticias.